Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy Gamdea10 y que tal vamos en un nuevo video Hoy os traigo el top 10 de mejores jugadores para FIFA 17 de la liga BBVA Esto es lo que yo pienso, lo que yo opino, ya os digo que no está nada confirmado Ni medias, ni stats, ni nada, ya os digo, es lo que yo pienso Es más, no está ni cerrado el mercado de fichajes, así que pueden venir nuevos jugadores a la liga BBVA O pueden haber salido hacia, hacia afuera de la BBVA Y me he engañado, porque no es BBVA, ahora a partir de ahora se iba a llamar la liga Así que es el top 10 jugadores FIFA 17 de la liga Madre mía que me enredo la lengua Así que bueno, empezamos con el número 10 Como estáis viendo tenemos aquí a Griezmann, Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid Y como estáis viendo le he puesto media 87, ¿por qué? Pues porque para mí en esta pasada temporada se sacó el rabo Fue el mejor jugador del Atlético de Madrid y con todas las mejoras que le han hecho en sus cartas Un montón de if, un montón de todo, un montón de todo, de tots y tal y cual Yo creo que la verdad sí que se merece subir, ya sé que son 3 puntos Pero sinceramente yo le pondría media 87 a Antoine Griezmann Pasamos al número 9, como estáis viendo tenemos aquí a Sergio Ramos El cual lo he dejado la misma media, media 87 Para mí no es que haya hecho una gran temporada y ni mucho menos lo iba a subir la media Y tampoco se lo iba a bajar porque sinceramente no creo que los de FIFA le fueran a bajar la media En el número 8 nos encontramos con Lukita Modric, de los mejores centrocampistas que hay en el mundo Y bueno, he decidido dejarle la misma media, media 87, porque tampoco es que haya hecho una gran campaña Pero bueno, tampoco le iba a bajar porque para mí es de los mejores centrocampistas, de los que más me gustan a mí Y ahí tenemos a Modric Subimos al número 7 y tenemos aquí a Godín, Diego Godín Sí, del Atlético de Madrid tenemos media 88 y para mí sinceramente se la merece Le he subido 2 puntitos de media porque para mí es el mejor central que hay ahora mismo en el mundo Y no podía faltar en este top 10 de mejores jugadores de la liga Subimos al número 6 y como estáis viendo tenemos aquí a Andrés Iniesta, el mago del balón Le he subido un puntito de media ya que ha hecho una gran temporada Y sinceramente a mí me ha sorprendido, yo ya no daba un duro por Iniesta Yo pensaba que ya estaba acabado en el fútbol y la verdad que me ha chafado la boca, os lo tengo que decir Yo soy sincero y me ha sorprendido para mí en este Andrés Iniesta Le he subido un puntito de media como ya habéis visto y bueno, pasamos al número 5 Número 5 nos encontramos con Gareth Bale, media 89 Igual os sorprendéis, pero bueno, para mí es de los mejores jugadores del Real Madrid Obviamente, con la millonada que costó Pero bueno, yo creo que sí que se merece esta media 89, es un gran jugador Mentiría si digo que está por delante de Cristiano Pero está muy cerquita de superar a Cristiano Es más, hay mucha gente que dice que el Madrid juega mejor sin Cristiano y con Bale que con Cristiano y Bale juntos Pero bueno, eso ya os aclararéis vosotros los madridistas Pasamos al número 4, tenemos aquí a Neymar, el skiller Le he dejado media 90 ya que en el FIFA 16 le subieron dos puntitos de media Y yo creo que se merece continuar con esta media 90 y no creo que haga falta subirle más Es de los mejores jugadores que hay en el mundo y a mí me encanta este Neymar Pasamos ahora ya al top 3 de los mejores jugadores de la liga Tenemos aquí a Luis Suárez, el lucho Con media 91 sí le he subido un puntito de media Ya que para mí es el mejor delantero centro puro que hay ahora mismo en el mundo Se la sacó la pasada temporada y es que la verdad que es un delantero que todo equipo quisiera tener Media 91 totalmente merecida Pasamos al número 2, como estáis viendo tenemos aquí a Cristiano Ronaldo Con 93 de media, un crack, porque es que es un crack Aunque a veces su actitud no sea la mejor Pero bueno, es un gran jugador, es de los mejores del mundo Y obviamente no podía faltar en este top Y en el número 1 tenemos a Leo Messi También con 93 de media, no he querido separarlos Los he puesto por igual para que no os enfadéis Que igualmente os vais a enfadar Pero es que no puedo hacer contentos a toda la gente Y bueno, Leo Messi, un grandísimo jugador Pero bueno, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los mejores de la liga Y no os enfadéis, hay que disfrutar de estos dos jugadores Porque están en la misma etapa del fútbol y hay que disfrutarlos Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Estos han sido los 10 jugadores, los mejores jugadores de FIFA 17 para la liga Yo no quiero engañar a nadie y yo solo quiero dar mi opinión que lo sepáis También podéis dejar vuestra opinión en los comentarios A quién os ha faltado en este top O quién ha sobrado O a quién me he pasado de media y con quién le ha faltado más Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Estoy, no estoy en casa ahora mismo Estoy en Barcelona Si me seguís por Twitter lo sabréis Igual he subido un vídeo extra Que estoy en Barcelona con Steve y con Moncho No lo sé Esto lo estoy dejando programado Para que tengáis vídeos durante toda la semana Así que nada más Si no estás suscrito, suscríbete Deja tu like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós